Para anexarlo en los libros de los Guinness Record, fue el robo en la finca San Ramón donde amigos de lo ajeno llegaron impresionando a punta de disparos al cuidador Winston José Cisnero a quien lo amordazaron para luego destazar tres vacas, un toro y un caballo. Y para trasladar la carne se llevaron una moto que el cuidador recientemente había comprado. Luego vinieron ellos y al detonar dos balazos con las escopetas yo me metí para adentro, abrieron la puerta de aquí de la sala y comenzaron a romper el placer y entraron, rompieron la puerta, la empujaron, luego me echaron al suelo y me maniaron de los pies, me maniaron de las manos, me embosaron con una sábana la cara para que no los viera y comenzaron a robarse las cosas. Las pérdidas económicas están calculadas en más de 50 mil córdobas, pero para fortuna del cuidador encontró su moto sin la batería a más de 5 kilómetros de donde fue el robo y destace de los animales. Se llevaron, me llevaron los zapatos, me llevaron la ropa, me llevaron la billetera con los reales, con las cédulas, me llevaron mi teléfono y comenzaron a llevarse unos pollos, unas cuajadas y después de eso me tienen maniado ahí, me tienen custodiado y afuera estaban destazando el ganado. El toro semental, valorado más o menos como unos 20, 25 mil pesos. Se presume que la carne de los animales se vende en los mercados nacionales, por lo cual se advierte a la población comprar y observar bien el producto alimenticio para consumirla con su familia. Porque yo no oí venir vehículos, no oí nada, ellos vinieron, no supe yo cómo, la manera de por aquel Taiwán, por ahí entraron, ahí rompieron el cerco y entraron de arrastre. No supe qué, tal vez andaban vehículos, pero lo dejaron supuestamente largo. La policía de esta ciudad está investigando este robo que sucedió en la comarca San Ramón del municipio de Tisma. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.